El presidente del Consejo Superior de Turismo, Conce Turismo, Leudo González, estimó que la ocupación hotelera en esta temporada navideña podría ubicarse entre un 35 y 36 por ciento. Nosotros tenemos la expectativa de que cerraremos el año 22 con una ocupación que pudiera estar en el orden del 35 o 36 por ciento promedio año, ayudado por supuesto con la temporada decembrina. El representante gremial detalló que entre los principales destinos de los venezolanos para celebrar esta navidad se encuentran la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta, Anzuategui y el Parque Nacional Morrocoy en el estado Falcón. La ocupación para finales del año va a estar buena porque se están recibiendo muchas solicitudes, reservaciones, sobre todo para la época de fin de año y las primeras semanas del mes de enero. Esto es particularmente así en Margarita, en el estado Nueva Esparta y en Canaima y en Los Roques. En los otros destinos turísticos del país como Anzuategui y la costa oriental, también hemos tenido noticias de que vamos a tener una buena ocupación para finales del año, así como también para la zona de Morrocoy, Tucacas y la península de Paraguay, particularmente en Adícora. González resaltó nuevamente la importancia de la conectividad de Venezuela con el mundo para el turismo, por lo que pidió a las autoridades de la administración de Nicolás Maduro considerar la reactivación de los vuelos principalmente hacia Estados Unidos y Latinoamérica. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.